¿Qué es la nefropatía diabética? La nefropatía diabética es siempre la primera causa de enfermedad renal crónica y es la primera causa de enfermedad renal crónica avanzada que requiere diálisis. Enfermedad renal crónica de estadio 5 que termina en diálisis. Si en algún momento pasan por una sala de diálisis, los pacientes que están en diálisis, 30, 35, 40%, a veces 50% de los pacientes que terminan en diálisis es por nefropatía diabética. No quiere decir esto que la mayoría de pacientes que tienen diabetes terminen en diálisis, sino que por alta prevalencia que hay de diálisis, aunque el porcentaje de pacientes que eventualmente terminen en terapia diabética sea relativamente, digamos, no tan alto, por la alta prevalencia que tiene diabetes, es una causa principal de enfermedad renal crónica y requerimiento de terapia de soporte. Entonces, hay que recordar que el flujo sanguíneo renal, para empezar, más o menos es 20% del gasto cardíaco. Acuérdense que el gasto cardíaco normalmente es más o menos 5 litros por minuto, el gasto cardíaco, de un adulto promedio de 70 kilos. 20% de eso, que es más o menos un litro, un litro 200 dependiendo del peso, va a los riñones. Entonces, es normalmente el porcentaje, digamos, de distribución hacia uno de los riñones. Vamos a recordar un poquito acá, es importante para la discusión de la nefropatía diabética, recordar un poco de lo que hemos visto en las primeras diapositivas, ¿no? Sobre la anatomía del nefrón. Este... Aquí lo que vemos es un nefron sano, una nefrona normal, digamos, ¿no? Aunque aquí han dibujado proliferación del mesángio. Tiene una arteriola aferente, que es la arteriola preglomerular, y tiene una arteriola deferente, que es la arteriola posglomerular, ¿no? Es importantísimo que ustedes recuerden siempre que la... el control, lo que se llama la autorregulación de la renal, de la arteriola aferente, depende básicamente de las prosaglandinas y de la mácula densa, ¿no? Es un grupo de células altamente diferenciadas en el túbulo protorneado distal. Eso también, algo de eso vamos a ver después, ¿no? El feedback túbulo glomerular. Y el control de la arteriola aferente principalmente está definido por la angiotensina, ¿no? Tanto las prosaglandinas como la angiotensina tienen acciones en ambas arteriolas, pero tienen predominancia de receptores en una que en la otra, ¿no? Por eso es que ejercen sus efectos de forma diferenciada. Luego tenemos el epitelio parietal de Bowman, luego tenemos el epitelio capilar, ¿no? Endocapilar, y tenemos el epitelio visceral, que básicamente está dado por los podocitos. Y luego tenemos un espacio mesanjeal, que como digo, debería tener una o dos células, ¿no? Y básicamente la barrera de filtración, que saca un circulito rojo, está formada como, como recordarán, hemos visto, por el endotelio, la membrana basal y los procesos podocitarios con el diafragma de la hendidura, ¿no? La nefropatía diabética puede ocurrir tanto en la diabetes tipo 1, la tipo 2, o la llamada MODIN, ¿no? Este, que es la diabetes juvenil de inicio en el adulto, ¿no? Es Mature Onset Diabetes of the Young, ¿no? En la diabetes tipo 1, acuérdense que un porcentaje importante, hasta el 45% de pacientes, pueden presentar microalbuminuria, o suelen presentar microalbuminuria, más o menos a los 15 años de enfermedad, ¿no? Y de estos, el 50% eventualmente va a desarrollar una nefropatía clínica. Esta microalbuminuria se puede reducir con diversas medidas, y ya vamos a ver con detalle cuáles son las medidas para reducir la microalbuminuria y la reducción, la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Básicamente con medidas intensivas de control glicémico y medidas específicas. La diabetes tipo 2, a los 10 años del diagnóstico también, suele tener una presencia de microalbuminuria más o menos de 25 o 40%, esa es la evolución natural, digamos. Y los pacientes que ya, esto también lo vamos a ver con algo de detalle, cuando los pacientes tienen una disfunción renal moderada, inmediatamente la progresión es muy acelerada, ¿no? Es muy acelerada. Eso nos da una idea, digamos, desde el punto de vista terapéutico importante, que es que las intervenciones en diabetes, para que sean efectivas, tienen que ser tempranas, ¿no? Las intervenciones en diabetes que se hacen de forma tardía, suelen tener un efecto muy marginal, muy marginal. Entonces, acá, esta es una tablita del Johnson, que es un libro de estudio de nefrología, vemos cuál es la proporción de pacientes, digamos que llegan a enfermedad rena crónica de estadio final, 5, que probablemente están en diálisis, con la proporción de pacientes que tienen estas comorbilidades, ¿no? Si sumamos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, básicamente 45% de pacientes, ¿no? Hipertensión en el segundo lugar, y normalmente la glomerulonefritis está en el tercer lugar. Esta proporción realmente es prácticamente invariable, independientemente de la geografía, del lugar donde se hace, de la población, ¿no? Siempre la diabetes es la primera causa de enfermedad renal crónica avanzada, hipertensión en el segundo lugar, y la glomerulopatía es en el tercer lugar. Luego vienen las cosas ya, las rarezas, ¿no? Esa enfermedad segura intersticial, la litiase, las supos, la glomerulopatía es secundaria, las pulites, neoplasias y tal. Esos son datos propios de un estudio que se publicó, lo publicó el doctor Loza en el 2009, que básicamente es un estudio de revisión de la bibliografía nacional que se publicó, muy interesante, tenía datos bien interesantes. Aquí también se mostró lo que ya habíamos adelantado, ¿no? Lo que nosotros tenemos como epidemiología es lo que se ha reportado en todo el mundo, ¿no? Primero diabetes, segunda hipertensión, y después la glomerulopatía crónica. Acá es importante las no definidas, ¿no? En este año en particular, bueno, aquí le ponen un porcentaje bien bajo, pero la verdad es que donde esto se hace, digamos, concienzudamente, o sea, se busca realmente las causas y todo, las causas de enfermedad renal crónica no definidas pueden llegar hasta el 10-20%, ¿no? Hay muchísimos pacientes que llegan a, inclusive a diálisis, si no se ha definido una causa de la enfermedad renal crónica, ¿no? Es más común de lo que parecería acá. ¿Cuáles son los riesgos para desarrollar nefropatía en pacientes diabéticos? El riesgo más importante, aparte, obviamente, del control de la enfermedad y de las comorbilidades, uno de los riesgos más importantes es la historia familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos genes que están relacionados con el desarrollo de la nefropatía diabética. Esto se entiende bien o se, digamos, se grafica bien bajo el hecho de que cuando uno tiene, por ejemplo, un familiar de primer grado, si uno es diabético, tiene un familiar de primer grado, papá, mamá o un hermano, que ha desarrollado nefropatía diabética y ha llegado a diálisis, la probabilidad, así, digamos, general, ¿no? La prevalencia, digamos, la probabilidad de que uno desarrolle nefropatía diabética avanzada y requiera diálisis es más o menos 40%, ¿no? O sea, cuando uno tiene un paciente diabético que llega a la consulta y tiene nefropatía diabética, lo primero que hace es preguntarle si ha tenido un padre o madre con diabetes y si ha llegado a diálisis y si han llegado a diálisis a ese paciente hay que tratarlo con especial cuidado, ¿no? O sea, en cuestión de controles y tal, porque es un paciente de altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque hay muchos genes que hay polimorfismos que es la enzima convertidora de encina, por ejemplo, que es el polimorfismo que se llama DD, que ya se sabe que está asociado a la progresión de la enfermedad renal por nefropatía diabética. Luego hay un gen de la aldosa reductasa que es la vida de los polioles. Acuérdense que la vida de los polioles en diabetes está inmerso en la génesis de varias de las comorbilidades, enfermedades, complicaciones crónicas, ¿no? La renal renal de la patria diabética, las cataratas, ¿no? Tienen bastante que ver con la vida de los polioles y hay genotipos, hay polimorfismos de los GLUT2. Acuérdense que los GLUT2 son estos transportadores transcelulares que, digamos, ingresan en la glucosa a la estación transcelular. Después hay, hay, digamos, factores de raza que son clarísimos, ¿no? Los indios Pima, digamos, desde el punto de vista de la diabetes, es la población más estudiada, creo, en la historia de la diabetes y los afrodescendientes también, ¿no? También tienen un mayor riesgo de la progresión de la nefropatía diabética. Entonces, ¿en qué consiste el daño renal en la nefropatía diabética? Básicamente, hay cambios hemodinámicos y hay cambios no hemodinámicos. El cambio hemodinámico, creo que hay un, acá está, lo vamos a ver acá mejor. Miren, esto es un glomérulo, tiene su arteriola diferente y lo que pasa en la diabetes es que, obviamente, cuando la glicemia está encima de 180 y se satura la capacidad del túbulo contornado proximal de reabsorber sodio, acuérdense que en el túbulo contornado proximal hay estos cotransportadores de sodio glucosa que son los SGLT2, ¿no? El sodio glucosa transportador a nivel tubular de tipo 2. Entonces, cuando hay un exceso, se satura la capacidad de reabsorción, hay un exceso de glucosa y sodio que son, luego, pasan por el SGL y son censados por la mácula densa. Acuérdense que la mácula densa, no, hay una reabsorción, hay un exceso en diabetes y la mácula densa lo que hace es censar el sodio y el cloro que vienen juntos y lo que hace es enviar, como, digamos, cuando hay un exceso, lo que hace la mácula densa es enviar una, perdón, a ver, vamos a entenderlo, ok, decíamos, cuando hay un exceso de glucosa, ¿no?, cuando hay un exceso de glucosa que está siendo reabsorbida por los SGLT2, esta glucosa se reabsorbe junto con sodio, acuérdense, ¿no?, se reabsorbe junto con sodio, entonces, esta reabsorción inicial intensa de sodio lo que hace es que haya finalmente una oferta disminuida a la mácula densa, ¿no? La mácula densa, como dijimos, lo que sensa normalmente es sodio y cloro, la mácula densa no se sensa glucosa, pero al haber un exceso disminuido de sodio y cloro, lo que ocasiona es que, digamos, la mácula densa lo que interpreta es que hay un flujo renal disminuido, ¿no?, hay una presión de filtración disminuida, entonces, lo que induce a través de las prostaglandinas, ¿no?, se activa las prostaglandinas y ocasiona una vasodilatación del arteriole aferente. Ese es el mecanismo hemodinámico más importante en una neopropatía diabética, ¿no? Hay una reabsorción intensa de los ejes LT2 de glucosa y sodio, hay un censo disminuido de sodio en la mácula densa y hay una activación de las prostaglandinas que lo que hace es la arteriole aferente y aumenta la presión intraglomerular, ¿no? Ese es el evento fisiológico inicial y más importante, ¿ok? Entonces, si vamos a la anterior, esto, lo que ocasiona eventualmente es la pérdida del reflejo miogénico, ¿no? Eventualmente eso se disregula completamente y hay una inhibición del feedback tubulo glomerular, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? El feedback tubulo glomerular, que actúa básicamente sobre la arteriola aferente. Y acuérdense también que la hipertensión arterial por sí sola ocasiona daño vascular, ¿no? Entonces, esos son los cambios hemodinámicos. Respecto a los cambios no hemodinámicos en los lomérulos, bueno, normalmente las pacientes que tienen diabetes tienen síndrome metabólico, tienen hipercolesterolemia, dislipidemia y obesidad, tienen además tabaquismo, ¿no? Que ya hemos visto que está íntimamente relacionado con la progresión de la proteinuria. Y la hiperglicemia, acuérdense que la hiperglicemia cuando está muy descontrolada, lo que ocasiona es algo que se llama la glicolización no enzimática de las proteínas, ¿no? Esa es la base fisiológica por la cual nosotros podemos medir la hemoglobina glicosilada, ¿no? Acuérdense que la hemoglobina normalmente se glicosila por actividad enzimática, pero si la glucosa está muy alta, se glicosila no enzimáticamente. Entonces, uno mide esa glicosilación y puede ver, digamos, puede hacerse una idea de poder hacer el control glicémico del paciente en los últimos meses. Entonces, hay una glicolización de las proteínas de la matriz mesangial, hay una acumulación de proteínas glicosiladas y productos avanzados de la glicosilación, ¿no? Esos son los que se conocen como los AGEX, ¿no? Y eso también es importantísimo, ¿no? En la génesis de la nefropatía diabética hay una activación de citoquinas importantísimas, o sea, y de factores del crecimiento y de radicales libres de oxígeno, ¿no? Eso es importante recordarlo porque no solamente hay eventos hemodinámicos, eventos metabólicos, sino hay un estado de inflamación constante en la nefropatía diabética. Bueno, eso es lo que hemos visto, ¿no? La reabsorción intensa de glucosa hace que reabsorba sodio, hay una menor oferta del sodio de la mácula densa y lo que ocasiona esto es activación del feedback tubulo glomerular, vasodilatación de la ferente y eso es lo que ocasiona finalmente la hiperfiltración, ¿no? Acuérdense que la hiperfiltración es el mecanismo funcional más incipiente de la nefropatía diabética, ¿no? Entonces, vengo un diabético que está mal controlado, bueno, que no tiene muchos años y tiene una creatividad normal o inclusive baja, ¿no? Le miden la tasa de filtración y está en 150 y la gente cree que está muy bien pero se está encaminando hacia la nefropatía diabética avanzada. Muy bien. Ah, eso también es importante, ¿no? Cuando hay un aumento de la presión intraglomerular, esto lo que ocasiona es un aumento de la albuminuria solamente por eventos hidrostáticos, ¿no? O sea, solamente por eventos hidrostáticos y acarrea el círculo vicioso que hemos hablado de la proteinuria, ¿no? O sea, más proteinuria por eventos hidrostáticos, más daño a la membrana basal y eso genera su vez más proteinuria. Muy bien, no hay que marearse mucho con este gráfico, vamos a verlo. En la parte derecha ven los factores hemodinámicos que ya hemos hablado, ¿no? Hay una regulación renal que está alterada y a la vez lo que tenemos es digamos aumento de los vasodilatadores a nivel de la arteriola aferente, ¿no? El oxido nítrico, los cox, los metabolitos. Hay una señal incrementada de la mácula densa, ¿no? A través de las prosaglandinas que aumenta el diámetro de la arteriola aferente y a su vez también hay un este hay una hay una acción digamos vasoconstrictura a nivel de la arteriola aferente, ¿no? Es importante porque ese es el punto de acción de la endotelina 2 básicamente pero también de la endotelina 1 y ese es el punto terapéutico de los YECA y los ARA2 como ustedes saben, ¿no? Entonces todo esto lo que genera es hipertensión glomerular pero hay otros factores no hemodinámicos que están asociados como la obesidad que causa como ustedes saben resistencia a la insulina difusión de las células beta ¿no? Los diabéticos tipo 2 normalmente se sabe que inicialmente no son insulino dependientes pero eventualmente sí son insulino deficientes ¿no? insulino dependientes La hiperglicemia dijimos que lo que ocasiona un aumento de los productos finales avanzados de la glicosilación y también radicales libres de oxígeno ¿no? que producen daño mitocondrial severo y luego se activan algunos caminos dependientes de glucosa ¿no? que son los productos finales de la glicosilación avanzados la vía de los polioles la exoxamina y la proteína quinaza C ¿no? que como ustedes saben son factores inflamatorios entonces todo esto genera un estrés oxidativo muy intenso acuérdense la parte la diabetes en general se considera un estado inflamatorio crónico ¿no? estado inflamatorio crónico y la nefropatía diabética es un buen ejemplo de eso ¿no? todo esto finalmente lo que ocasiona a nivel disolar es una expansión del mesangio y proliferación del mesangio ¿no? cuando esa inflamación proliferación se hace muy intensas lo que ocurre es que hay una esclerosis segmentaria del mesangio y eso es lo que finalmente se ve como las lesiones de Kim Steyl-Wilson que son las lesiones prototipo ¿no? tradicionales patognomónicas digamos de la diabetes mellitus ¿no? que es la esclerosis nodular eso lo vamos a ver después y también ocurre obviamente positopatía y engrosamiento de la membrana basal este es un este es un gráfico antigüito de los años 80 pero es bien interesante porque nos ilustra cuál es la historia natural de la neferopatía diabética ¿no? este es un estudio que se hizo en diabéticos tipo 1 entonces aquí lo que vemos es la progresión en muchísimos años ¿no? en cuestión de 30 años tanto de la tasa de filtración glomerular como de la albuminuria lo que vemos acá por ejemplo de la tasa de filtración glomerular es que cuando aumenta la diabetes vean ustedes hay un proceso de aumento de la tasa de filtración que es la hiperfiltración acá hay un diagnóstico clínico de la diabetes siempre comienza con tratamiento de insulina la tasa de filtración baja un poquito se mantiene más o menos estable alrededor de 15 20 años y luego cuando ya hay una proteinuria muy avanzada hay una declinación de la tasa de filtración glomerular que si es espontánea es bien avanzada vean acá en cuestión de 5 10 años la tasa de filtración se va completamente al suelo es bien acelerada y si se da tratamiento antihipertensivo solamente antihipertensivo acuérdense que solamente tratamiento solo de la hipertensión aunque sea aislado sin yecas eso mejora la proteinuria y hay una disminución hay una atenuación de la curva de progresión de la enfermedad renal crónica este paciente cuando uno lo pesca acá por decirlo de manera coloquial en un estadio de nefropatía 3 o 4 realmente lo que puede hacer es muy marginal el cambio del curso de la enfermedad es muy marginal la albuminuria tiene un comportamiento bien similar cuando el paciente inicia su diagnóstico de diabetes primero hay microalbuminuria ¿verdad? después el paciente está controlado la albuminuria puede bajar si tiene un control pobre puede incrementarse de manera intermitente acuérdense que el paciente también hace exceso de ejercicio puede haber una albuminuria por ejercicio pero cuando ya estamos en los estadios 3 y 4 la proteinuria se hace significativa y masiva ese es un punto en el que todo es difícil de controlar pero por el contrario si el paciente no tiene proteinuria digamos se puede mantener esos son los estadios disculpen yo sé que les suena raro pero la palabra es así créanme son estadios no estadios son estadios de la nefropatía diabética ¿no? el primero como hemos dicho es la hipertrofia glomerular y la hiperfunción renal digamos que secundan a una a una vasodilatación de la arteriola aferente en el estadio 2 hay lesiones glomerulares sin manifestaciones clínicas ¿no? y hay microalbuminuria intermitente ¿no? ya vamos a ver lo que es microalbuminuria albuminuria y albuminuria masiva microalbuminuria eso normalmente ocurre en los 5 primeros años ¿no? en el estadio 3 hay una nefropatía incipiente hay una albuminuria de segundo grado ¿no? microalbuminuria persistente que ya no es intermitente sino es persistente ¿no? constante en los siguientes 10 a 15 años y en los estadios 4 y 5 lo que ya hay es una albuminuria de alto rango con disminución de la tasa de filtración glomerular y finalmente en el estadio 5 es la insuficiencia renal severa o avanzada ¿no? que coincide con el la enfermedad renal crónica en el estadio 5 también ¿no? cuando estamos en el estadio 4 y lo que hay es una lesión glomerular que ya está avanzada crónica lo que hay es una esclerosis que se ve como un depósito hialino del glomérulo y que se suele ver se suele describir en isopatología como esclerosis nodular glomerulo esclerosis nodular que son las lesiones de Kimensei Wilson ¿no? ustedes ya conocen que son patognomónicas pero son estas ¿no? uno realmente esto en patología lo ve muy rara vez porque es muy raro biopsiar a un diabético ¿no? muy raro tener la necesidad de biopsiar a un diabético hay algunas indicaciones que las vamos a revisar después creo pero realmente ver esto para un nefrólogo es una rareza ¿no? es una rareza uno lo ve muy pocas veces muy bien es una tensión tricrómica que lo que ayuda a ver es la fibrosis que se ve azulita ¿no? aquí hay una esclerosis mucho más intensa ya es una esclerosis global prácticamente ¿no? y esa es una esclerosis esa es un este yo me imagino que esta biopsia que habrán hecho de repente desde un cadáver ¿no? está en el Robbins pero digamos ningún paciente que tenga este riñón debería biopsiarse porque ese es un paciente que definitivamente ya está en diálisis ¿no? entonces no tendría por qué haberlo biopsiado me imagino que han biopsiado de repente a un cadáver pero es una fibrosis glomerular e intersticial prácticamente difusa ese es un riñón que ya no funciona este paciente no orina ni una gota ni hablar ¿cuál es la historia natural de la nefropatía diabética? ¿no? este aquí vemos en años después del diagnóstico de diabetes méritos ¿cuál es la prevalencia de proteinuria? la proteinuria comienza a aparecer digamos de manera evidente a partir de los 15 años de diagnóstico y básicamente la progresión es bien similar en tipo 1 y tipo 2 ¿no? a los 25 años de diagnóstico más o menos 50% de los pacientes ya tiene proteinuria clínica detectable ¿no? ese es otro gráfico que también lo que nos muestra acá está digamos dividido en el eje de las X de los años acá vemos la tasa de filtración glomerular y acá en el azulito a la derecha vemos la filtración urinaria de normal más de 30 miligramos que se considera microalbuminuria entonces cuando el paciente recién empieza la enfermedad la diabetes mellitus está con un diagnóstico reciente tiene una tasa de filtración normal ¿no? que está entre 100 110 120 mililitros por minuto por superficie corporal y la 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 excreción de urinaria de albúmina está menos de 30 ¿no? cuando el paciente tiene una nefropatía preclínica tiene una una nefropatía diabética en el estadio 1 en la etapa de hiperfiltración lo que van a ver es que a este paciente le toma una tasa de filtración y está en 150 ¿no? 150 160 clásico y puede o no tener microalbuminuria ¿no? puede o no tener microalbuminuria esos son los estadios 1 y 2 ¿no? en el estadio 3 en el que hay una nefropatía diabética incipiente la tasa de filtración ya está ya no está hiperfiltrando eso quiere decir que este paciente cuando lo encuentran con una tasa de filtración este normal digamos básicamente lo que ha pasado es que este paciente ya consumió su reserva funcional renal ¿no? todos tenemos un porcentaje de riñones de nefronas que es el 20 25% que normalmente no es necesario utilizarlos digamos ¿no? pero si ustedes hacen la prueba por ejemplo en estado basal se toman una tasa de filtración que están 125% pero se comen tres hamburguesas dobles ese día y se vuelven a tomar la tasa de filtración les va a salir de 150 a 160 ¿no? en ese momento es que ustedes están utilizando su reserva funcional renal paciente diabético que ya tiene 10 años de diabetes y uno le toma una tasa de filtración y está en 100 no es que esté del todo bien ese paciente ya consumió en los estadios previos perdón estadios previos su reserva funcional renal ¿no? ya consumió su reserva funcional renal y acá comienza a aparecer la albuminuria ¿no? la microalbuminuria cuando comienza más de 30 y después va progresando a a a a a otros niveles ¿no? puede llegar a proteinuria masiva inclusive entonces en en la nefropatía diabética ya se considera clínicamente evidente que la nefropatía diabética en el estadio 4 ya hay una disminución de la tasa de filtración glomerular y hay un aumento fuera de control de la proteinuria ¿no? realmente lo importante de estos gráficos como los anteriores es que en los estadios finales las intervenciones suelen tener una un margen de acción muy limitado ¿no? lo vamos a ver con este con con detalle pero este este punto crítico cuando la la tasa de filtración ya comienza a caer y la proteinuria se sale de control este ese es el punto que digo en que las intervenciones digamos igual hay que hacerlas por supuesto hay que controlar la presión la proteinuria y tal pero digamos la intervención debe estar dispuesta o dirigida a los estadios no entonces estas son las prevalencias de digamos en los diabéticos tipo 2 ¿no? este normalmente ¿en dónde se encuentran los pacientes? la mayoría se encuentra en los estadios 3 15% en el estadio 4 y muy pocos o sea más o menos el 5% eventualmente van a la enfermedad renal crónica avanzada a estadio 5 ¿no? o bien ¿no? la mayoría siempre uno los ubica en el estadio 3 y 4 muy bien de la nefropatía diabética como ustedes saben y la enfermedad renal crónica en general no solamente la nefropatía diabética hay dos consideraciones dos factores clínicos que son básicos para definir el estadio el estadiaje en donde uno está son la tasa de filtración glomerular que lo ven aquí en este eje y el grado de albuminuria ¿no? medido por albumina creatinina urinarias ¿no? por por gramo digamos este acuérdense que la proteinuria por lo menos para hacerlo de manera rutinaria de seguimiento no es necesario hacerlo el paciente haga una junta de 24 horas ¿no? ya está bien demostrado que si uno toma una alícuota y mide la creatinina la albúmina ¿no? en concentración versus la creatinina en concentración eso es un parámetro de seguimiento bastante aceptable ¿no? entonces decíamos entonces lo que vemos acá en el eje de las I son los eventos clínicos duros ¿no? que es la enfermedad renal crónica antes llamada terminal o estadio 5 o la muerte cardiovascular los eventos cardiovasculares entonces tanto en tanto uno disminuye la tasa de filtración o aumento de esa creatinina de albúmina los dos cada uno por su lado aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular y el riesgo de terminar en diálisis ¿no? hay una discusión extensa sobre cuál de los dos es más importante pero la verdad es que los dos son prácticamente iguales y los dos indican un riesgo incrementado ¿no? el valor normal de las proteínas las proteínas en general no solo de albúmina en orina es 150 miligramos o menos en orina de 24 horas para las proteínas en general acuérdense que cuando ustedes tienen su petitorio de laboratorio pueden pedir proteinuria en general o albuminuria ¿no? la proteinuria es 150 miligramos en 24 horas lo normal o menos y la albuminuria que piden albuminuria es 30 miligramos al día o menos proteínuria significativa se considera 150 miligramos a 3.5 gramos al día ¿no? si es más de 3.5 ya se considera que ese paciente está en proteinuria nefrótica ¿no? de nuevo esa es proteinuria nefrótica pero no es síndrome nefrótico acuérdense que un paciente para tener síndrome nefrótico tiene que tener una tasa de filtración conservada muy bien ¿cómo se puede medir semi-cuantitativamente la proteinuria? con el lapstick el examen de orina que se puede hacer en la cama del paciente 5 grados de proteinuria ¿no? el primer colorcito es negativo esto lo mínimo que detecta la tira reactiva son 300 miligramos ¿no? si le sale una cruz es que este paciente tiene entre 300 miligramos a un gramo por litro ¿no? por litro si le sale dos cruces es que este paciente tiene de un gramo a tres gramos si le sale tres cruces este paciente definitivamente está en proteinuria en un rango nefrótico de tres a diez gramos y cuatro cruces que es una es una rareza es que este paciente tiene más de 10 20 gramos ¿no? por litro la albumina en orina como hemos dicho el valor normal es 30 miligramos o menos en orina de 24 horas las tiras convencionales normalmente como hemos dicho solo son sensibles a valores más de 300 miligramos pero hay tiras reactivas para microalbuminuria que tienen una buena sensibilidad que son aceptables ¿no? que son esas de acá y que era el test que tienen una sensibilidad aceptable del 80% entonces uno puede también medir la microalbuminuria directamente y este de nuevo lo normal es que sea menos de 30 si está de 30 a 300 este ese paciente ya tiene microalbuminuria positiva ¿no? también se puede medir con el cociente de albumina creatinina o sea uno le pide al paciente que que dé una alícuota al laboratorio uno en esa muestra de orina mide la albúmina mide la creatinina y uno hace un cociente y si le sale 30 ese cociente hay que siempre fijarse que hacen las mismas unidades ¿no? miligramos por decilitro miligramos por decilitro ¿no? ese cociente sale 30 eso más o menos corresponde a una albuminuria de 30 miligramos en 24 horas ¿no? hay una correspondencia bien aceptable digamos ok entonces hay una relación clínica que es importantísima importantísima desde el punto de vista clínico entre la nefropatía diabética y la retinopatía diabética acuérdense que ambas se consideran complicaciones microvasculares de la diabetes tipo 2 complicaciones tardías microvasculares ¿verdad? ¿por qué es importante? porque normalmente la nefropatía diabética suele preceder a la a la retinopatía diabética por algunos años 3 a 5 años ¿no? entonces ¿qué pasa por ejemplo si ustedes tienen un paciente digamos que viene con nefropatía con tiene algunos años de diabetes digamos 5 años tiene una proteinuria marcada ¿no? nefrótica digamos ya 3 gramos y le hacen un fondo de ojo y ese paciente no tiene retinopatía diabética ¿no? entonces uno debería si tiene un paciente con nefropatía diabética encontrarle retinopatía cuando hay una un divorcio una una este una disimilitud entre los hallazgos en los exámenes funcionales renales y el fondo de ojo uno tiene que sospechar que hay algo más y esa por ejemplo es una una indicación de hacer una biopsia en un paciente con nefropatía con nefropatía diabética mejor dicho un paciente diabético es una indicación de hacer una biopsia renal en un paciente diabético ¿no? tiene una proteinuria pero que no tiene hallazgos en el fondo de ojo vamos a ver cómo son esos hallazgos ustedes saben que la retinopatía diabética puede ser proliferativa o no proliferativa ¿no? la proliferativa obviamente hay neovascularización y es mucho más agresiva y tiene una una especificidad mucho más cercana con la retinopatía diabética ¿no? si un paciente tiene una retinopatía proliferativa ese paciente necesariamente tiene neofropatía diabética avanzada ¿no? si bien acá eso es muy específico es poco sensible obviamente porque hay poca prevalencia la retinopatía proliferativa es la menos común pero tiene un valor predictivo positivo altísimo ¿no? recuerden que el valor predictivo positivo es que si tú tienes esto tienes 96% de probabilidades de tener neofropatía diabética ¿verdad? yo lo que normalmente le digo a los pacientes es lo que usted lo que el oftalmólogo va a ver en sus vasos sanguíneos de la retina es exactamente lo que le ha pasado a sus vasos sanguíneos en el riñón exactamente lo mismo ¿no? por el otro lado si uno tiene una retinopatía diabética que es no proliferativa hay otros hallazgos ¿no? hay microneurismas hemorragias exudados algodonosos hidratación tortuosidad de las venas esto es más sensible pero es un poquito menos específico que la proliferativa ¿no? y tiene valores predictivos que también son aceptables alrededor del 70% ¿no? entonces esto desde el punto de vista clínico como digo es importante sobre todo cuando uno tiene el escenario de un paciente que tiene proteinuria significativa pero un fondo de ojo normal ¿no? y ese paciente debería biopsiarse entonces a esto es lo que iba ¿no? no todo paciente diabético con enfermedad renal tiene nefropatía diabética y no tiene un paciente diabético que ya tiene varios años de diabetes ha tenido una evolución lenta tuvo microalbuminuria y después tuvo una progresión natural de la enfermedad acorde de lo que uno sabe no hay hematuria glomerular la hematuria en la nefropatía diabética puede aparecer pero no es frecuente y es microhematuria y el paciente además tiene retinopatía proliferativa uno está en el escenario que es la inmensa mayoría de pacientes es la evolución natural de un paciente diabético con nefropatía diabética pero por otro lado si uno tiene un paciente diabético que tiene enfermedad renal dígase disminución de la tasa de filtración muy rápida o aumento de la proteinuria muy acelerado que tiene hematuria glomerular acuérdense que la hematuria glomerular se puede distinguir de la hematuria de las vías urinarias ureteres vejiga por la forma de los eritrocitos los eritrocitos que vienen del glomerulo están muchísimo más dismórficos pueden ser dismórficos pueden ser crinocitos o acantocitos hay hematuria macroscópica definitivamente no es normal en la nefropatía diabética o ausencia de retinopatía como hemos dicho este paciente necesariamente hay que buscarle algo más ¿qué puede ser este algo más? puede tener una UPO una uropatía obstructiva vejiga neurogénica es importantísimo todos los pacientes que llegan con una historia larga de diabetes hay que buscar vejiga neurogénica porque es una causa potencialmente reversible de aceleración de la enfermedad renal crónica acuérdense eso responde muy poco a tratamiento médico hay algunos colinérgicos que se usan como el betanecol para mejorar la vejiga neurogénica pero normalmente en lo que terminan esos pacientes hacen cateterismo intermitente no hay otra solución realmente hay unos pacientes que uno se lleva una sorpresa le haces una biopsia y encuentras una glomerulonefritis primaria o a veces secundaria o a algunas causas vasculares más raras no se tiene la arteria renal embolos de colesterol o si uno pregunta tal vez el paciente ha tenido exposición a algún nefrotóxico alguna situación de fármacos o de drogas de repente pero a lo que voy es que uno lo que dice arriba no todo paciente diabético con enfermedad renal tiene nefropatía diabética y en esas circunstancias están a la derecha es que uno tiene que sospechar y buscar una causa incluyendo tal vez la biopsia renal muy bien esta es la clasificación CADIGO del 2012 que realiza el estadiaje de la enfermedad renal crónica por la tasa de filtración son 5 estadios el 1 cuando la tasa de filtración está más de 90 normal o aumentado el 2 entre 60 y 89 el 3 es entre 45 y 59 perdón entre 30 y 59 se dividen 2 el 3A de 45 y 59 y el 3B de 30 y 44 ¿por qué se ha hecho esta distinción? porque en algún momento se vio que esos dos grupos tienen riesgo cardiovascular diferente obviamente el que está o menos tasa de filtración tiene más riesgo el 4 que es de 15 a 29 y el G5 que es básicamente tasa de filtración menos de 15 que es una enfermedad renal crónica exterminal o estadio 5 respecto de la albuminuria también hay tres categorías normal o aumento leve cuando hay menos de 30 miligramos por gramo de creatinina acuérdense esto es la medición en alícuota con creatinina o la medición en 24 horas que suele como digo llevar una relación aceptable si es de 30 a 299 es moderado es un A2 y si es más de 300 es un A3 es un aumento grave de la albuminuria obviamente mientras más proteinuria y menos tasa de filtración el riesgo cardiovascular es muy alto de nuevo la definición de insuficiencia renal crónica son las clasificaciones de enfermedad renal crónica en general pero cuando la enfermedad renal crónica es lo suficientemente grave se considera insuficiencia es tasa de filtración menos de 60 por lo menos un G3 insuficiencia renal crónica y esa característica también es porque el riego cardiovascular del 2 para el 3 es bien marcado entonces ahí se considera insuficiencia menos de 60 por más de 3 meses muy bien entonces bueno esto es lo mismo que hemos visto vamos a pasar entonces cuando viene un paciente diabético tiene temor de que la enfermedad renal progrese y termine en diálisis ¿en qué se tiene que enfocar? ¿cuáles son las bases del tratamiento? las bases del tratamiento son las que ven acá el más importante probablemente es el control farmacológico de la diabetes la hemoglobina glicosilada de un paciente diabético tiene que estar menos de 7% es el objetivo si está más de 7.5 o 8 el paciente va a atender más eventos cardiovasculares pero si está muy por debajo de 7 o sea si está menos de 6 por ejemplo ya se ha visto que también tiene efectos clínicos nocivos entonces no se recomienda entonces ese es uno el otro es control de los factores de riesgo cardiovascular hábitos saludables de vida todos los pacientes diabéticos hipertensos tienen que bajar de peso todos si hay dislipidemia perdón hay que controlarla y hay que evitar el tabaco por las razones que hemos visto la hipertensión arterial también es importantísima este ya algo les comentaba el solo hecho de controlar la hipertensión arterial controla la proteinuria en los pacientes si uno le agrega un ARA2 o un YECA ese control es mucho más intenso de la proteinuria pero solamente bajar la presión arterial eso baja el paciente aunque no tome nada deja de comer sal y baja la presión eso controla la proteinuria de siempre pero no es el caso de los pacientes la mayoría de pacientes necesita terapia combinada básicamente porque el consumo de sal es altísimo controlar ese factor de riesgo en los pacientes es muy difícil muy 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 difícil incluso uno mismo tratar de bajar la sal de verdad que es muy difícil en el día a día esto de acá el bloqueo del RAS es importantísimo con los YECA o los ARA2 y también se recomienda cuando la enfermedad renal crónica está avanzada y hay mucha proteinuria se recomienda una reducción de la ingesta proteica también por las causas que ya hemos visto esto disminuye la proteinuria y disminuye la progresión de la enfermedad renal pero esto según funciona en el renal en los estadios iniciales de la enfermedad renal crónica realmente no es necesario y no es recomendable bajar la cantidad de proteínas solamente cuando el paciente está en un estadio 4 o 5 pero los primeros no ok muy bien este es un estudio importante digamos paradigmático del año 93 que fue el DSCT que lo que mostró lo que mostraron muchos otros estudios es que la microalbuminuria que es lo que se llama un evento clínico intermedio porque hay los outcomes clínicos duros que son los eventos cardiovasculares mayores o la muerte o terminar en diálisis pero ese es un evento clínico intermedio que es la microalbuminuria en diabetes se podía disminuir drásticamente ¿no? acá hay una reducción digamos de más o menos 30% a 15% una reducción más o menos de 40 el riesgo relativivo de 40% bajando el objetivo de la hemoglobina glicosilada de 9% a 7.2 lo que se llamó un tratamiento convencional con objetivo de la hemoglobina glicosilada en 9 versus un tratamiento intensivo con hemoglobina glicosilada en 7 perdón ya vamos a ver después que hay otros estudios que han propuesto digamos este controles más intensivos de la glicemia con objetivos de la hemoglobina glicosilada menores inclusive esos son los estudios más importantes que han evaluado digamos los estudios de intervención que han evaluado cuál es la el impacto de la disminución de la hemoglobina glicosilada del control de la hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos respecto de los outcomes renales la mayoría de esos estudios lo que han evaluado han sido básicamente los outcomes cardiovasculares los infartos los endocrombóticos los ACV y algunos de ellos también los outcomes renales si el paciente termina en diálisis y dobla la creatinina o algunos inclusive la muerte ¿qué es lo interesante de acá? es que este estudio ACOR que fue un estudio importantísimo se se puso como objetivo como digamos el grupo el grupo control tenía una una un control de la diabetes para un objetivo de la hemoglobina glicosilada más o menos entre 7 y 7.9 que era lo convencional digamos y idearon un grupo de intervención en el cual el objetivo de control de la hemoglobina glicosilada estaba a 6% ¿no? 6% entonces en ese momento el estándar de cuidado era que la hemoglobina glicosilada está en 7 pero digamos hicieron esta pregunta y hacerlo un poco más intensa y lo tuvieron que parar este digamos prematuramente a los 3 años porque los eventos cardiovasculares básicamente eran igual en los dos en los dos grupos pero la mortalidad y la hipoglicemia en los pacientes con y además eventos metabólicos también y la mortalidad en general era más alta en los pacientes que tenían un control demasiado estricto ¿no? y el resultado similar estuvo el advance ¿no? cuando el control de la glicemia es excesivamente estricto uno apunta a un 6% por ejemplo de hemoglobina glicosilada esos pacientes no tienen un beneficio en reducción de riesgo cardiovascular y aortons oranales pero sí tienen un aumento en la mortalidad en cambio esos estudios el VADT el UKPDS ¿no? y el esteno 2 digamos que se propusieron objetivos de control de glicemia más razonables que es el 7% sí mostraron por lo menos todos demostraron disminución de los eventos de las complicaciones microvasculares y algunos de ellos inclusive en mortalidad ¿no? entonces esa es la base de la literatura por la cual el objetivo de control de glicemia en los pacientes diabéticos tanto para evitar los eventos cardiovasculares los eventos renales y la mortalidad es 7% no más ni tampoco menos ¿no? encima de 8 ese paciente no está controlado y si ya te estás acercando al 6 probablemente le estás ocasionando más daño que beneficio ese es el resumen este por ejemplo del del UKPDS aquí como dije ingresaron si no me equivoco más de 10.000 pacientes fue un estudio aleatorizado un ensayo clínico entonces si vemos en el cuadro de acá tenemos perdón la hemoglobina glicosilada por medio de los pacientes lo que los pacientes obtuvieron y respecto de la incidencia ajustada por mil pacientes al año en porcentaje de eventos de eventos clínicos ¿no? en rojo tenemos perdón en en el cuadrado amarillo tenemos este el punto en los endpoints que son microvasculares básicamente retinopatía diabética nefropatía diabética homeopatía en plomo tenemos el infarto de miocardio y en rojo tenemos una combinación de ambos ¿no? cualquier punto final de eventos pero básicamente lo que vemos es que los eventos a partir de 7 es que comienzan a subir debajo de 7 hay un hay un un margen mínimo de beneficio y cuando uno ve la disminución de los riesgos ¿no? la disminución del riesgo relativo la conclusión es que por cada 1% de reducción en la hemoglobina glicosilada uno conseguía disminución del riesgo relativo de que muertes relacionadas con diabetes 21% infarto de miocardio 14% y complicaciones microvasculares 37% que es lo que nos interesa desde el punto de vista renal trastornos vasculares periféricos 43% entonces este estudio es el más importante de todos porque sentó el objetivo terapéutico del control de la glicemia ¿no? acá vemos un resumen de los 5 estudios más importantes respecto de lo que supusieron en eventos microvasculares macrovasculares y mortalidad ¿no? como les indicaba el LACOR que fue el más agresivo en cuanto a su planteamiento de la hemoglobinía glicosilada de hecho los pacientes se morían más los que tenían un control más estricto el UKPDS mostró una disminución de la mortalidad en el seguimiento a largo plazo y todos mostraron una disminución en los eventos microvasculares ¿no? eso quiere decir que el control de la glicemia siempre digamos previene al paciente de la progresión de la enfermedad renal crónica a estadios avanzados muy bien esto esos eran los eventos de hipoglicemia también en esos tres estudios ¿no? en el ACOR en el BADT y en GRATVANCE acuérdense que sobre todo en los pacientes mayores de edad los eventos de hipoglicemia están relacionados con mayor mortalidad ¿no? tampoco cuando son no son nada deseables muy bien la el uso el el control de la presión también es un elemento importantísimo en lo que es en lo que es el control o el tratamiento de la nefotopatía diabética y del paciente diabético en general ¿no? lo que vemos acá es también es una gráfica del UVPS lo que muestra es la incidencia ajustada en porcentaje por año de eventos de complicaciones relacionadas a la diabetes ¿no? complicaciones microvasculares respecto de la de la presión sistólica promedio durante el día presión sistólica promedio ¿no? entonces aquí también mostró que un control de la de la presión arterial no solamente disminuía la proteinuria sino que también disminuía los eventos cardiovasculares eso creo que está totalmente demostrado y los pacientes diabéticos no son la excepción ¿no? ahora el control de la diabetes la pregunta es digamos ¿hay algún algún grupo o familia de fármacos que tenga digamos mejor indicación o mejor evidencia por supuesto ¿no? lo que ustedes conocen no es lo mismo controlar la diabetes la presión arterial en un diabético con un antihipertensivo regular que con un antihipertensivo que incluya un YECA o un ARA2 ¿no? esta es una publicación es una publicación del New England muy interesante que lo que muestra es cuál es la probabilidad en cuatro años de doblar la creatinina doblar la creatinina plasmática o sea es un auto bien conocido bien utilizado en ensayos renales digamos cuál es la probabilidad de usar contra la presión solamente con un antihipertensivo regular que no incluye un YECA y uno que sí incluye un YECA porque acuérdense que la mayoría de pacientes normalmente necesitan dos o tres antihipertensivos ¿no? entonces si ven acá la probabilidad es mucho menor ¿no? a los cuatro años si uno usa un antihipertensivo normal la probabilidad de doblar tu creatinina es más de 60% pero si usas un YECA se reduce a 30% ¿no? la reducción de riesgo es más o menos 50% ¿por qué? y algo de eso hemos hablado ¿no? eso es lo normal un paciente que tiene una glicemia normal tiene una arteriola aferente y una eferente y normalmente la aferente está levemente más dilatada y eso permite una presión de filtración en más o menos 15-20 milímetros de mercurio cuando uno tiene diabetes por las razones que hemos explicado que hay una oferta menor de sodio en el túbulo contorniado distal hay una disrupción del feedback tubo globelular que induce por los aglandinas en la arteriola aferente con una vasodilatación consecuente lo que hay es un aumento intenso de la presión de filtración hay una hipertensión intra-globelular y eso digamos aumenta o perpetúa o incrementa la proteinuria ¿no? por efectos solamente de la presión ¿no? y por otro lado tenemos una vasoconstricción de la arteriola aferente ¿no? que también es parte de la fisiología de la diabetes entonces cuando uno da un IECA lo que hace es abrir la vasodilatación la arteriola aferente ahora como ustedes se imaginarán ¿qué es lo que va a pasar en general con la tasa de filtración de este paciente? un diabético que ha sido sometido a un IECA ¿qué creen que va a pasar con la tasa de filtración? bueno lo que va a pasar digamos lo que uno intuitivamente puede pensar y que de hecho es lo que pasa es que la tasa de filtración disminuye ¿no? uno baja la presión en la arteriola aferente y tanto la presión de filtrado la hipertensión intraglomerular disminuyen y también la tasa de filtración entonces de hecho cuando uno empieza a usar un IECA o un ARA2 normalmente lo que ve es un aumento leve menos del 20% de la creatinina basal ¿no? hay algún caso en el cual uno pueda tener un aumento más alto y lo que ahí pasa es que uno está usando un exceso probablemente de dosis ¿no? el aumento de la creatinina no solamente es esperable sino que además es la credencial está acreditado de que el IECA el ARA2 que nosotros estamos dando está funcionando ¿no? está funcionando entonces eso es lo normal y se espera como digo un aumento de la creatinina hasta el 20% entonces ese es el efecto fisiológico del IECA del ARA2 en la presión intraglomerular este es un estudio que incluyó pacientes con nefropatía diabética en el estadio 3 y lo que usaron como intervención fue telmisartán ¿no? que es un ARA2 es un bloqueante del receptor de la creatinina a diferentes dosis ¿no? a 40 miligramos y a 80 miligramos ¿no? para digamos ver la tasa de reducción digamos de progresión de la microalbuminuria a nefropatía clínica ¿no? eran pacientes que estaban con una microalbuminuria y lo que se quiso evaluar acá fue la progresión a nefropatía clínica ¿no? aumento de la proteinuria o disminución de la tasa de filtración glomerular entonces acá lo que ven en la rayita celeste clara es el antipertensivo regular con placebo ¿no? en las rayas anaranjadas y amarillas lo que vemos fueron los pacientes que fueron sometidos a dos dosis de telmisartán ¿no? 40 y 80 miligramos ¿no? que tuvieron outcomes bien parecidos entonces lo que vemos acá es que la la reducción de riesgo relativo que bajó de 50 a 22% era 55% ¿no? y el NNT acuérdense que el NNT es el número necesario a tratar es 3.7 un NNT de 3.7 es un NNT muy bueno muy bueno acuérdense que esto digamos que que es lo que configura el NNT es la cantidad de pacientes que yo tengo que tratar para obtener un resultado clínico positivo mientras más chiquito es mejor en este caso yo tengo que tratar 3.7 pacientes para tener un outcome positivo o sea una reducción de riesgo que sea clínicamente relevante ¿no? solamente para que ustedes se den una idea el NNT de los de las estatinas para disminuir eventos cardiovasculares está encima de 200 ¿no? encima de 200 o sea ustedes tienen que tratar 200 pacientes para evitar un evento cardiovascular ¿no? aquí claro obviamente un evento cardiovascular es un evento clínico mucho más importante que la programación de la enfermedad pero me refiero a que por lo menos los CIECAS los ARADOS son probablemente eficaces para disminuir esta progresión de la enfermedad ¿no? aquí también vemos cuál es el efecto que han tenido diferentes estudios que han evaluado diferentes medicamentos ¿no? el IRMA-2 que evaluó Ivesartan y el INDT que también evaluó Ivesartan a 300 mg al día el RENAL que evaluó los Sartan 100 mg que es la dosis que uno usa en los pacientes y el DITEL que evaluó Telmisartan ¿no? entonces lo que valoran estos estudios era cuál era la caída de la tasa de filtración glomerular en un año de esos pacientes diabéticos ¿no? acuérdense que hemos mencionado que la tasa de filtración encima de los 30-40 años disminuye como parte del envejecimiento normal 1-2 mililitros por minuto por año pero en un paciente diabético con proteinuria esta progresión puede ser mucho más intenso ¿no? mucho más intenso entonces vemos que la la caída por ejemplo en esos pacientes se detuvo o sea tuvo una reducción de 5.7 de 5.5 para Ibi Sartan los Sartan 4 y termi Sartan 3.5 ¿no? entonces es un resumen que indica la la reducción de la de la disminución de la tasa de filtración con los Sartan 2 los Sartan 2 ¿no? entonces esto de acá es más o menos el mismo cuadro pero presentado de diferente manera ¿no? aquí vemos los pacientes que están con enfermedad renal crónica o digamos nefropatía diabética en estadio 3 que tienen una depuración de creatinina basal digamos ¿no? al inicio del ensayo más o menos entre más o menos de 35 y este aquí vemos el tiempo el tiempo en año ¿no? entonces un paciente que va a su evolución natural llega un paciente como ustedes que tiene una creatinina de 2.5 2.8 le miden la depuración y están 35 ese paciente no se hace ninguna intervención ese paciente aquí está la línea de la diálisis ¿no? en un par de años probablemente va a llegar a la diálisis ¿no? esa es lamentablemente la historia de muchos pacientes que no tienen acceso a servicios de salud pero si uno hace una intervención por ejemplo uno administra un YECA o un ARA2 bueno aquí todos son este ARA2 este esa progresión se va a retrasar y el paciente en vez de entrar digamos a diálisis antes de los de los dos años podría entrar por ejemplo a los seis años ¿no? o sea son cuatro años de diálisis que se le ha ahorrado a ese paciente ¿no? como digo cuando uno esta es una intervención tardía ¿no? un paciente que entra a una a un este a una a un ensayo cuando la tasa de filtración está ya en 30 ¿no? o sea ya casi digamos para para entrar al estadio 4 pero aún así este digamos el impacto no es poco ¿no? si yo fuera este paciente me va a liberar de cuatro años de diálisis no es poca cosa muy bien este habíamos dicho habíamos hablado de cuál es la la génesis la fisiopatología de la hipertensión glomerular básicamente era porque ¿no? hay una reabsorción intensa de glucosa y concomitantemente con sodio en el tubulo proximal que eso al final lo que ocasiona es una es una vasodilatación de la arteriola aferente ¿no? mediado por las perlandinas y el aparato yuxaglomerular hay un grupo de medicamentos que son más o menos novedosos ¿no? este bueno tienen algunas décadas pero el ensayo más importante digamos que los puso en la palestra más o menos después fue del 2014 2015 ¿no? que son los SGLT2 ¿no? los inhibidores de los receptores SGLT2 que son los receptores transportadores de sodio glucosa en el tubulo proximal ¿no? estos SGLT2 realmente han sido una una intromisión muy beneficiosa en el tratamiento de los pacientes diabéticos en general y también desde el punto de vista del aspecto renal ¿no? desde el punto de vista del tratamiento de la diabetes en control de la diabetes realmente todos los medicamentos son son igual de buenos ¿no? las insulinas los antibióticos orales los SGLT2 pero esos medicamentos como ven ustedes lo que hace es bloquear la reabsorbación de glucosa y lo que le produce a esos pacientes es una glucosuria masiva como esos pacientes eliminan grandes cantidades de glucosa por la orina junto con sodio entonces tiene unos efectos metabólicos muy interesantes ¿no? los pacientes bajan de peso pierden una cantidad enorme de calorías por la orina ¿no? por la cantidad de glucosa que elimina bajan de peso mejoran la epidemia mejoran la hipertensión mejoran su estatus metabólico en general y también por los efectos que vemos acá evitan la progresión de la enfermedad renal crónica ¿no? tiene sus demoles los medicamentos básicamente es que como la persona pierde una inmensa cantidad de calorías por la orina le da un hambre feroz inicialmente pierden peso bien rápido pero como no pueden aguantar el hambre tantos meses tanto tiempo eventualmente recuperan algo de peso y la otra digamos es un efecto rebote entre comillas pero es más que nada por los hábitos del paciente y el otro efecto conocido es que aumentan las infecciones urinarias ¿no? por la glucosuria infecciones urinarias y la vaginosis en las mujeres también pero los efectos metabólicos y los efectos renales la verdad es que son muy interesantes y este ahora son considerados tratamientos de primera línea para la disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica ¿no? acá vemos por ejemplo esa es un una gráfica bien clásica bueno clásica entre comillas apenas tiene 6 años de un estudio importantísimo que fue el Empareg que evaluó la el efecto de la empaglifosina a diferentes dosis 10 miligramos y 25 miligramos respecto de la de la tasa de filtración glomerular estimada en pacientes diabéticos con factores de riesgo cardiovascular ¿no? o sea eran pacientes que ya habían tenido algún evento cardiovascular ya habían tenido algún infarto o tenían hipertensión o disipidemia ¿no? o sea pacientes de alto riesgo lo que vemos acá es que inicialmente como este digamos este estos SGLT2 disrumpen en este mecanismo de dilatación de la arteriola aferente lo que hacen inicialmente en semanas es disminuir la tasa de filtración como ven ustedes ¿no? porque disrumpen esa vasodilatación pero con el paso del tiempo en pasión de semanas la tasa de filtración se mantiene y al cabo de 5 años esos pacientes mantienen una tasa de filtración superior a los que no la recibieron ¿no? o recibieron el tratamiento convencional ¿no? digamos el control de la glicemia la hipertensión tal ¿no? entonces son medicamentos muy interesantes como digo este acá por ejemplo lo que lo que está retratándose en este gráfico en esta curva de Kaplan Meyer es la probabilidad acumulada de un evento renal ¿no? de progresión de la enfermedad renal o progresión a la nefropatía ¿no? y también hay un hazard ratio es protector ¿no? 0.6 con un P significativo ¿no? es básicamente lo mismo que hemos visto pero digamos evaluado de otra perspectiva ok eso es con los SGLT2 ¿cuál es el valor digamos ideal al cual uno debe reducir la presión arterial en un presente diabético para reducir los outcomes cardiovasculares y también los outcomes renales ¿no? entonces si uno ve acá uno ve el estudio ACORD también evaluó la eficacia de dos tratamientos ¿no? una terapia antihipertensiva estándar en la cual en el brazo azul se logró una presión arterial sistólica promedio durante el día de 134 y este una una presión arterial este digamos objetivo alrededor de 120 sistólica ¿no? y lo que mostró este estudio es que los pacientes que lograron una presión sistólica objetivo alrededor de 120 tuvieron mucho menos eventos cardiovasculares ¿no? este claro y lo otro que mostró este estudio es que si la reducción era muy intensa realmente ya no había ningún beneficio ¿no? de hecho lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente esta es esto no es presión arterial sistólica sino diastólica ¿no? es que el comportamiento epidemiológico de la presión arterial respecto a los outcomes cardiovasculares por ejemplo vemos acá el riesgo de muerte cardiovascular tiene una función en U ¿no? o en B eso quiere decir que si uno tiene la presión arterial diastólica en este caso demasiado alta uno tiene un riesgo relativo incrementado ¿no? hasta 2 de tener una muerte cardiovascular tienes una presión diastólica de 95 conforme tú vas bajando tu presión diastólica promedio durante el día ¿no? la llevas hasta 80 este este paciente tiene una este disminuye su riesgo de muerte cardiovascular a menos con un RR menos de 1 ¿no? protector digamos pero si uno baja la presión arterial diastólica a niveles mucho menores de hecho el riesgo cardiovascular vuelve a incrementarse ¿no? es una este es un ejemplo típico de cómo se comporta una intervención ¿no? es decir que tiene igual igual que el control de la hemoglobina ¿no? tiene un efecto protector hasta cierto punto pero si la intervención es muy intensa normalmente puede ser deleterio ¿no? sobre todo en pacientes mayores de edad mayores de 65 años realmente uno tiene que ser un poco más elástico un poco más complaciente con la presión que tiene este paciente este paciente este estudio es un resumen de varios ensayos lo que muestra es que la gran mayoría de pacientes con defropatía diabética normalmente necesitan más de una medicina más de un antihipertensivo para controlar su presión arterial ¿no? en los pacientes este la presión arterial objetivo en un paciente diabético es que sea menos de 130 80 ¿no? ese es el objetivo como decimos si es mucho más que eso el paciente no tiene ningún beneficio muy bien acá hay una pregunta de residentado dice varón de 45 años asintomático acude para evaluación de la función renal antecedentes hipertensión arterial hace dos meses sin tratamiento diabetes mellitus hace cinco años no dice si con tratamiento o sin tratamiento examen presión arterial 160 100 resto no contributorio laboratorio depuración de creatinidad en 100 ¿no? es posible que ese paciente ya esté como dijimos basada la fase del estadio 2 de necropatía diabética ¿no? ya no está hiperfiltrando ¿no? si yo veo un paciente así que tiene depuración de 100 realmente me preocupo proteiduria de 24 horas 500 miligramos en dos oportunidades ok bueno la proteiduria no está tan alta entonces ¿cuál es el fármaco de elección? ¿no? para la hipertensión obviamente acá es el YECA ¿no? es el YECA o si hubieran puesto un ARA2 también un ARA2 en el april esta pregunta esta pregunta es interesante desde el punto de vista de algo que creo que no hemos tocado que es el punto de corte para iniciar el tratamiento antiproteinúrico de un paciente con diabetes es efectivamente 500 miligramos de proteínuria ¿ok? si un paciente tiene por ejemplo 300 miligramos y es este y es es una proteiduria significativa pero todavía no no es hipertenso o sea no requiere un antihipertensivo realmente se ha demostrado que no vale la pena iniciar todavía el YECA o el ARA2 ¿no? se inicia cuando la proteiduria es San Martín muy bien vamos a ver rápidamente lo que es la nefritis lúpica ¿no? el pronóstico el diagnóstico pronóstico y tratamiento de la nefritis lúpica el lupus es una enfermedad como ustedes saben básicamente de mujeres mujeres jóvenes tiene una prevalencia entre 400 a 200 por cada 100 mil personas la proporción de mujeres a hombres es 9 a 1 8 a 1 ¿no? hay un lupus del hombre pero digamos tiene unas características diferentes es una enfermedad autoinmune multisistémica crónica y además recurrente ¿no? suele manifestarse de manera sistémica como ven acá con serocitis puede presentar nefritis lúpica es bien común la artritis ¿no? es otra vez la artritis el fenómeno de Raynaud o los eventos en piel ¿no? como por ejemplo el rash en alas de mariposa que es tan típico ¿no? acuérdense que la nefritis lúpica es muy común ¿no? el 90% de los pacientes con lupus en algún momento de su vida van a tener compromiso renal clínico o histológico ¿no? el 80% va a tener portainuria en algún momento y inclusive en el diagnóstico ya vamos a tener un 50% de pacientes que tienen nefritis lúpica clínica en el momento del diagnóstico del lupus ¿no? inclusive hay muchos bueno en esto ha habido un poco de ha habido un cambio digamos en los últimos años uno puede hacer un diagnóstico del lupus digamos tiene una sospecha clínica alta y todavía el paciente no tiene los anticuerpos pero hace una biopsia renal y hace digamos tiene una histología compatible con lupus ¿no? una esclerosis proliferativa difusa y un patrón de inmunofluorescencia también full house digamos que tiene todo el paciente ¿no? o sea una nefropatía lúpica en la biopsia indiscutible uno puede hacer un diagnóstico de lupus solamente con la biopsia renal ¿no? y eventualmente los anticuerpos eventualmente también se pueden presentar muchos de esos pacientes lamentablemente 10-20% llegan a una enfermedad renal crónica severa o terminal digamos ¿no? medio 5 y en la histología ya vamos a ver los tipos histológicos pero aquí los cuerpos hematoxilínicos ¿no? básicamente que es un núcleo que está denudado que son cuerpos que se ven rojitos en la biopsia son considerados patognomónicos ¿no? aunque bueno en histología siempre dicen que no hay nada patognomónico pero son considerados patognomónicos es un este es un fenómeno que se relaciona al lupus y es poco poco común ¿no? se ven 2% de las biopsias acuérdense acuérdense que en la nefritis lúpica en la patogénesis básicamente lo que hay es un depósito de inmunocomplejos ¿no? que incluyen al complemento C3A C5A inmunoglobulina G mesangial subendotelial pero cuando uno ve la inmunofluorescencia del lupus como dijimos uno muchas veces puede ver un patrón full house ¿no? que ve todas las inmunoglobulinas depósitos de complementos por todas partes que tiene absolutamente todas las las inmunofluorescencias positivas ¿no? G A G M hay una formación in situ de complejos subepiteliales ¿no? acuérdense entre la membrana basal y los podocitos y acuérdense que también que la afectación en lupus la afectación renal en lupus no siempre va es exclusiva de nefritis lúpica puede haber otras afectaciones relacionadas que no tienen que ver necesariamente con la enfermedad en específico ¿no? los pacientes pueden tener vasculitis pueden tener anticuerpos antiforfolipídicos pueden tener microangiopatía trombótica pueden tener nefritis túbulo intersticial de hecho cuando uno tiene un paciente lúpico con nefropatía lúpica que está controlado pero de un momento a otro comienza a hacer una difusión renal o algún este digamos proteinuria bueno algún marcador de difusión renal de afectación renal uno tiene que buscar estas otras entidades ¿no? vasculitis microangiopatía trombótica o anticuerpos antiforfolipídicos ¿ok? hasta un 20% de los pacientes pueden acompañar en la crisis lúpica las clases histológicas son las que clásicamente se han enseñado ¿no? que son 6 tipos el tipo de la clase 1 es cambios mínimos 10 a 20% la clase 2 mesangial también 10 a 20% la clase 3 que es glomeruloneficitis focal el 10 a 20% y la clase 4 que como ustedes saben es la más común hasta 60% y la más agresiva ¿no? es la 4 que es la difusa proliferativa la clase 5 que es la membranosa relacionada al lupus y la clase 6 que es un riñón con esclerosis más del 90% de los glomérulos es un riñón terminal entonces acuérdense que hay índices de actividad y cronicidad que están validados ¿no? o sea tienen cierta concordancia clínica en relación al pronóstico de la enfermedad los índices de actividad básicamente lo que ven es inflamación aguda hipercelularidad endocapilar dentro del capilar infiltrado leucocitario cariorexis ¿no? en el núcleo necrosis fibrinoide depósitos dialinos crecientes celulares es un factor de pronóstico terrible pésimo inflamación intersticial y un índice de cronicidad que también tiene punto de serlo al 12 que básicamente mide la esclerosis la atrofia tubular la fibrosis intersticial y las crecientes fibrosas ¿no? todo lo que indica cronicidad la glomerulonefritis proliferativa focal o tipo 3 ¿no? que es la focal la que no afecta todo el glomerulo básicamente se presenta con proteinuria y hematuria ¿no? desde el punto de vista clínico realmente saben ustedes que la tipo 3 y la tipo 4 tienen un tratamiento que es idéntico ¿no? desde el punto de vista terapéutico no hay no hay ninguna diferencia entre tratar una 3 y una tipo 4 y muchas de estas eventualmente pueden transformarse ¿no? una 3 en una tipo 4 ojo no es que estos estas clases sean estadios o sean o sean pasos ¿no? que uno va a una 2 y a 1 2 3 4 5 y termina en una 6 no es así ¿no? son diferentes expresiones pero a veces pueden migrar ¿no? una 1 puede pasar a una 4 es muy común por ejemplo que una 3 pase a una 4 ¿no? proteinuria maturia el paciente puede tener hipertensión síndrome nefrótico insuficiencia renal y hay subtipos digamos de la clasificación histológica que depende básicamente de la actividad el pronóstico como dijimos básicamente depende si pasa una clase 4 que aunque tiene el mismo tratamiento la clase 4 es mucho más agresiva ¿no? la difusa proliferativa o clase 4 dijimos es la más común es la de peor pronóstico y el cuadro clínico básicamente dijimos se puede presentar con un síndrome nefrítico y nefrótico a la vez ¿no? el sedimento urinario es telescopado acuérdense cuando uno habla de sedimento urinario telescopado básicamente está hablando de todos los cilindros ¿no? ve cilindros leucocitarios ve cilindros granulosos ve cilindros semáticos un sedimento urinario telescopado en que uno ve todo ¿no? el paciente puede tener síndrome nefrótico e insuficiencia renal inclusive acuérdense que el lupus es una de las causas comunes de algo que es una rareza ¿no? pero el lupus es una de sus causas comunes que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva ¿no? cuando uno tiene un paciente con GNRP normalmente lo que piensa es que es un paciente lúpico o una nefritis anca positiva ¿no? o este anca positiva también hay subtipos segmentaria global o con criterios de actividad diferentes ¿no? esta es una glomerulonefritis que normalmente está asociada a compromisos extraordinarios sistémicos muy variados ¿no? muy variados o sea una paciente que trae esto normalmente tiene muchas otras afectaciones de otros sistemas la membranosa o clase 5 normalmente da un síndrome nefrótico en el 90% de los casos también puede dar hematuria ¿no? como toda paciente lúpica y hipertensión también puede estar presente ¿no? la progresión a la enfermedad renal crónica o mejor dicho a la insuficiencia renal crónica avanzada depende si persiste la proteinuria masiva ¿no? si uno no la puede controlar y también hay formas mixtas ¿no? puede haber una membranosa que está asociada con una mesangial o una proliferativa difusa o calma esto ya habíamos adelantado hay pacientes que en los cuales la afectación renal no es por nefritis lúpica sino por otras enfermedades sistémicas que están concomitantes ¿no? puede haber nefritis tubulo intersistial autoinmune y puede haber una vasculitis renal lúpica con anticuerpos antifosfolipídicos oculante lúpico anticardiolipina o puede haber una microangiopatía trombótica ¿no? que también puede estar relacionada que no es nefritis lúpica o puede haber daño renal por fármacos ¿no? muchos de los fármacos que reciben los lúpicos son nefrotóxicos ¿no? este por ejemplo es una imagen de un daño renal de una nefrotoxicidad por ciclosporina acuérdense que bueno el diagnóstico también es serológico tiene que ver presencia de anticuerpos ¿no? antinucleares de doble cadena específicos que están en el patrón homogéneo en la inmensa mayoría de los casos ¿no? eventualmente puede haber un patrón moteado pero es poco frecuente y el título tiene que ser encima de 1 sobre 40 normalmente esos pacientes tienen hipocomulamentemia del C3 y del C4 ¿no? sobre todo cuando el paciente está en actividad hay otros anticuerpos más específicos como el anti-Smith por ejemplo que es mucho más específico ¿no? muy bien acá hay una pregunta de Lenam dice mujer de 28 años acudio a consulta por cuadro agudo de artrancias fiebre náuseas y vómitos al examen presenta edemas una cruz presión arterial 180-110 y el estudio de orina muestra proteínas tres cruces ¿no? es una proteínura nefrótica ¿no? tiene tres cruces está en proteínura nefrótica abundantes glóbulos rojos ahí les indican que son glóbulos rojos crenados ¿no? son sematuria glomerular cilindros semáticos leucocitarios y granulosos o sea tiene un sedimiento urinario telescopado la urea está en 80 creatinina en 3 o sea ¿no? está en asoemia probablemente es una falla renal aguda una rápidamente progresiva complementos C3 y C4 disminuidos ¿cuál es el diagnóstico probable? bueno que es el cuadro completo ¿no? lo único que nos falta que nos diga es que tiene los anticuerpos positivos es lo único que le faltaría ¿no? porque ¿qué nos están presentando? una mujer joven o sea que está en el grupo epidemiológico que se presenta con artral ¿no? obviamente eso solo no es diagnóstico pero también tiene afectación renal o sea tiene un síndrome nefrítico tiene hipertensión hematuria y nefrótico ¿no? eso ya reduce bastante las posibilidades y además tiene complementos uno podría pensar hasta ahí que puede ser una nefritis lúpica o tal vez una IGA pero tiene complementos C3 y C4 bajo ¿no? en este caso el diagnóstico se restringe bastante por presentación clínica y por y por digamos los datos la epidemiología ¿no? de la paciente mujer joven a una nefritis lúpica ¿no? es la respuesta está bastante clara ¿cuáles las indicaciones de biopsia renal? básicamente para el diagnóstico de la clase histológica para el pronóstico para dar el grado de actividad cronicidad para la indicación de la terapia y para ver este porcentaje de pacientes que pueden virar o pueden tener clases concomitantes ¿no? pero las indicaciones formales esto creo que no está en sus diapositivas pero bueno me pareció importante ponerlo las indicaciones de biopsiar a una paciente con lupus son estas que tenga proteinuria más de 500 miligramos que tenga hematuria glomerular ¿no? o sea que tenga dismórficos crinocitos o cantocitos o que tenga un deterioro de la función renal que no está explicado por otra causa ¿no? que no estuvo con diarrea hipovolemia no estuvo con náuseas o vómitos o no está usando un AINE o lo que sea ¿no? pero esas tres son las indicaciones formales de biopsia renal en las pacientes con lupus el tratamiento hay un tratamiento que es general de cualquier proteinuria ¿no? que es manejar la hipertensión manejar la proteinuria la hipidemia y hay un tratamiento inmunosupresivo que es específico ¿no? esto lo vamos a ver aquí a continuación ok el de clase 1 básicamente el tratamiento es guiarse por los síntomas el de clase 2 que es la clase mesajial usualmente suele responder a la prequencia una dosis baja ¿no? y uno tiene que dar además un fármaco antirraumático hidroxicloroquina usualmente modificador de la enfermedad ¿no? si el paciente tiene especialmente proteinuria persistente o si hace dependencia de la prevención ¿no? después en la clase 3 o 4 que dijimos tiene básicamente el mismo tratamiento se debe hacer una introducción ¿no? con micofenoratomofetilo o ciclofofamide endomenos ya se ha visto que la inducción con uno con el otro son exactamente igual de eficaz ¿no? y luego el paciente tiene que recibir esteroides y quedar en un tratamiento de mantenimiento por lo menos 3 años con micofenorato a satioprina y algunos pacientes requieren esteroides por algunos meses más ¿no? la idea es quitar los esteroides y que el paciente quede con con los antimetabolitos ¿no? con la satioprina o con el micofenorato en la clase 5 este básicamente el tratamiento es inducción con prednisone en dosis bajas y luego mantenimiento con micofenorato ¿no? la clase 6 obviamente es un paciente que necesita diálisis ¿cómo es la terapia de inducción? se hace este pulso de metilpernizolona medio pulso un pulso 500 o un gramo endominoso por 3 días y luego la prednizona se da en dosis intermedias ¿no? 0.5 miligramos por kilo por día por 4 semanas y luego se reduce progresivamente el inmunosopresor ya dijimos este la inducción puede ser indiferente con ciclofosamida o micofenorato los dos tienen buenas tasas de eficacia la ciclofosporina se usa digamos como segunda línea pero la inducción normalmente o con ciclofosamida que es la preferida que son pulsos mensuales se da por metro cuadrado no medio gramo o un gramo por 6 meses o el micofenorato que se da normalmente se puede dar hasta hasta 3 gramos al día se empieza con 1 gramo se da hasta 3 gramos al día por 6 meses la ciclofosamida como digo es un medicamento de segunda línea para inducción en depresión se busca luego que el paciente tenga remisión que no tenga hematuria que no tenga leoposituria y hay otros autos clínicos que también se pueden buscar que es la normalización de la creatinina o disminución de la proteinuria la terapia de mantenimiento como hemos dicho tiene que ser por lo menos 3 años el paciente tiene que recibir la dosis de prednisona más baja que sea posible idealmente menos de 0.2 miligramos por kilo día y debe recibir alguno de estos inmunosupresores asatioprina o micofenolato que son los antiproliferativos o en algunos casos medicamentos de segunda tercera línea que son cicloposfamida cicloporina o rituximab muy bien por último vamos a ver un tema que es en frecuencia es mucho menos prevalente pero que digamos debido a que es la vía común de muchas enfermedades sistémicas uno realmente si se lo encuentra de vez en cuando que es la nefropatía por amiloidosis acuérdense que el amiloide es una cantidad de proteínas son decenas de proteínas aquí dice más de 25 proteínas que se pueden juntar en depósitos fibrilares ¿no? el problema con los amiloides es que son proteínas que digamos que debido a su disposición espacial pueden juntarse y pueden formar depósitos ¿no? en diferentes órganos son proteínas fibrilares como dice acá hay más de 25 proteínas realmente son como 50 60 que pueden producir amiloidosis y todas tienen la propiedad de tener una configuración en hoja plegada ¿no? una encima de la otra se llama configuración beta pero esa es la característica química que permite que el amiloide sea tan agresivo digamos en el sentido de que se puede acumular tan rápidamente para hacer el diagnóstico se hace una coloración con rojo de congo que tiene que verse a través de un este microscopio de luz colorizante y se ve la típica birefringencia color verde manzana inmunofluorescencia ¿no? eso también se puede ver obviamente en los casos de amiloidosis renal con rojo de congo en la microscopio de luz se ve rojo pero en el microscopio de luz birefringente se ve el verde manzana muy bien no todas las proteínas de amiloides se pueden depositar en los riñones y según la frecuencia en estudios isopatológicos la amiloidosis primaria o sea la que es la AL que es por cadenas ligeras es la más común y es la que más frecuentemente afecta al riñón ¿no? que son las cadenas ligeras lambda las amiloidosis secundarias que son el amiloide AA que si se acuerdan ustedes el amiloide AA es la proteína que es producida en el hígado ¿no? y es producida en estados inflamatorios crónicos ¿no? la artritis reumatoide tuberculosis ya vamos a ver después un cuadrito es más o menos 7% y hay un 7% de amiloidosis hereditares que son muy raras la verdad ¿no? la amiloidosis renal primaria normalmente se presenta en la quinta o sexta década de la vida el diagnóstico que más frecuentemente o que muy frecuentemente se tiene detrás de la amiloidosis renal primaria es el mieloma múltiple ¿no? el mieloma múltiple el 20% de estos pacientes tienen una expansión clonal ¿no? de las células plasmáticas que se produce en esta proteína AL ¿no? inducen la amiloidosis primaria el cuadro clínico es específico hay pérdida de peso fatiga compromiso renal en el 50% proteína nefrótica insuficiencia cardíaca ¿no? en una cardiomepatía por infiltración neuropatía periférica es importante la hipotensión ortostática es bien interesante ¿no? siempre el paciente con amiloidosis tiene una hipotensión crónica que la tolera bien ¿no? en sistólicas de 80 ¿no? hay hepatosperlenomegalia y macroglosis ¿no? también por infiltración y de la amiloidosis secundaria acuérdense que es el amiloide A ¿no? de producción hepática es un reactante de fase aguda circula unido al colesterol HDL y está asociado a enfermedades inflamatorias crónicas ¿no? tuberculosis pulmonar bronquiectasias ¿no? infecciones respiratorias crónicas artritis reumatoide enfermedad intestinal inflamatoria crónica las úlceras depresión osteomielitis ¿no? la heroína también sobre todo si estos pacientes desarrollan endocarditis ¿no? pueden desarrollar crónicamente amiloidosis y respecto a la patología renal lo que hay es un depósito glomerular mesangial ¿no? eso es bien característico es un depósito nodular se parece un poco digamos a la a la a los depósitos dialinos a la esclerosis dialina de la de la nefropatía diabética pero realmente el patólogo este con 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 las características inclusive con el color puede diferenciar el amiloide ¿no? se dice que la amiloidosis renal probablemente sea la única enfermedad la una la única glomerulopatía que se puede diagnosticar con un solo glomerulo ¿no? sino por por desgracias en una biopsia exacta un solo glomerulo tiene amiloide eso es diagnóstico indubitable ¿no? inequívoco de amiloidosis renal el daño renal produce proteinuria sin nombre nefrótico edema ¿no? hay fibrosis progresiva y el depósito de amiloide normalmente si ocurre en el riñón está ocurriendo en algún otro órgano en labios glándulas saliviales acuérdense que en la amiloidosis se puede diagnosticar ¿no? una biopsia del labio o este una biopsia de grasa periumbilical intestino hígado y en el corazón también el tratamiento realmente es muy poco efectivo ¿no? este para la amiloidosis primaria se suele dar dexametasona quimioterapia trasplante de células madre pero realmente el pronóstico de un paciente con amiloidosis es muy muy malo ¿no? muy muy malo la mortalidad es altísima en cuestión de semanas meses del diagnóstico este en la amiloidosis secundaria bueno hay cierta expectativa de que si uno trata la enfermedad inflamatoria de fondo la amiloidosis por lo menos cese ¿no? la progresión de la enfermedad pero las primarias son realmente muy agresivas muy difíciles de tratar esos pacientes como complicaciones tienen desnutrición proteica severa hacen bastantes infecciones mala absorción intestinal ¿no? en infiltración del intestino y normalmente también tienen insuficiencia cardíaca por infiltración del miocardio ¿no? y algunos arritmias tienen desnutrición de la enfermedad